Al final, mi inmaculado corazón triunfará. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Inmaculado corazón de María, sed la salvación del alma mía y de mi familia. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Mensaje de Nuestro Señor Jesucristo a Cristina Gallagher El 20 de enero del 2023 Hija mía, te doy mi llamado a mi pueblo. Ellos escuchan, pero desestiman mi llamado y el de tu madre inmaculada. Aquellos que rechazan mi llamado, pero buscan muchos lugares que no son de mí, les digo a ustedes, tal como se les dirige en el libro de mi palabra, prueben los espíritus. Busquen el buen fruto y si no encuentran ninguno, entonces sepan que no es de mi llamado. El mundo está al borde de su destrucción. Pero todo lo que pueden pensar es que mi mensaje es nuevo para satisfacer sus corazones vacíos. Vivan el mensaje de mi llamado y el de su madre inmaculada. No habrá nuevos mensajeros, solo los falsos que te llevarán a la destrucción de tu alma. Las batallas están en su último lugar que conducen a la gran y última batalla del mundo. Vean y crean. La guerra de la batalla final está contigo. Ven a mi casa de oración. Recibirás la unción del fuego del espíritu para tu alma y encontrarás misericordia. He sellado a muchos en la casa de mi madre. Ahora es el momento para que ustedes reciban el derramamiento del fuego de la vida. Deja de correr de un lugar a otro. Ahora es el momento de escuchar y escuchar. Ven y recibe lo que el mundo no puede darte. Vida del fuego del espíritu para la vida eterna. Los que reciben de este fuego vivirán por la eternidad. Su momento es ahora. Tienes el tiempo de las siete lunas y media. Entonces el fuego caerá del cielo. En esta isla la seguridad permanecerá. Aquellos de ustedes que no escuchan y continúan corriendo de un lugar a otro perecerán. He pedido demasiado tiempo. Yo perduro profundamente por todas las almas desde el tiempo de mi pasión. Dibujo de los pequeños por amor a ti. Dan de sus vidas en tanto dolor y tristeza. Cristina, mi pequeña, ha recibido los golpes que infliges por tus caídas a través del pecado. Entrégame cuidándola. Su vida ha sido aplastada. Aunque no entiendes las muchas almas que he traído a la vida eterna a través de su sufrimiento. Su nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Mi hijo especial Gerard ha recibido mucho dolor de corazón que he sacado de él por ti. Generación pecadora, pero tu tiempo está a punto de desarrollarse ante ti. La lucha que conduce a la tercera guerra mundial. La mayoría de los habitantes del mundo permanecen dormidos, mientras que otros no creen y corren a encontrarme aquí o allá. Estoy en la casa de mi madre. Ustedes pueden encontrarme allí, mi iglesia. Su liberación está cerca. El anticristo está en el apogeo de su poder. Y la gente del mundo, que ha sido redimida por mi sangre, sigue a los espíritus más oscuros y corre hacia aquel que es el anticristo. Vuestro tiempo es corto, antes de que mi mano venga a través del cielo, y el fuego caiga y devore a muchos. Oh, la falsedad de muchos que están en la unión en mi sacerdocio, pero no defienden la verdad y apacientan mis correros. Escuchen mi llamado ahora, antes de que sea demasiado tarde. Vengan a la casa de mi madre y reciban la más rica unción del fuego del Espíritu. Apártate de los lugares que son falsos y no tienes la prueba de dones. Mi pequeño de mi sagrado corazón, yo te bendigo. En el nombre del Padre, en mí, su Hijo Jesús y el Espíritu Santo. Amén. 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 Al final, mi inmaculado corazón triunfará. Amén.